Tu sabes, tu controlas tu bici La leyenda dice que debes de aportar con un palo para que siga creciendo la jogata Buenas tardes Esto no dice Si dice México Forge No dice Jorge Como va a ser Jorge Dice Jorge Esta la J, la O, la R, la G, la E No, yo digo que es Forge Mira aqui esta el lago de Smeagol No Vamonos Aquí sin manos Con Mariana Mariana me enseo a andar sin manos ¿Qué tal? Coño 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 Gracias por ver el video. 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 Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bien. Gracias por ver el video. ¿O es una casita? Es una casita. La leyenda dice que debes de aportar con un palo para que siga creciendo la jugata. ¿Alguien a quien tengas que mandar saludos, Grecia? Alma y Raúl. Alma, Raúl. Siempre nos ven. Un fuerte abrazo. Abrazo, saludos. Me voy a poner este árbol aquí, este palote de árbol aquí. Hola. Hola. Pista, pista. Hace unos momentos que estábamos allá. ¿Dónde, Mariana? Allá. Sí, ya estamos llegando aquí a la Cueva de Gollum, al territorio de Smeagol. Mamá, ¿qué estoy haciendo allá? Échate un salto. Aquí, voy, aquí. Aquí hay el tronco. Ay, yo voy a hacer donde. Ahora ya es la Cueva de Pinto. Por aquí corre el agua. Sí. Queda que llueve. Es una cascadita. ¿Alguien que mandar saludos, Grecia? Saludos, Alma y Raúl. Gracias por ver los videos de Megatrip. Eh, suscribirse y darle like. ¿No hay agua? Gracias por ver el video. Vamos por algo de acción. A ver si no me caigo. Pista, pista. Pista, pista. Pista, pista. ¿Quién va a cruzar por ahí? ¿Dónde? Ok, voy caminando contigo. No, nada más aquí. No, qué tal que se me cae todo. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Corren, 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 corren. Corren, corren, corren. Mira, ya anda tu tío. Ya vi su bici, ¿verdad? Sí. ¿Te hubieras traído la caña de pescar, Mariana? Sí, se me olvidó. Ay, ni tenemos. Pues se me olvidó comprarla. Ah, bueno. Así pues sí. Dale, dale, Grecia. Que no tenés miedo a los patos asesinos. Vamos. Chale, chale. Me siento emocionado porque tal vez hoy sí sea el gran día de poder volar aquí, en este puente. Aquí. I feel excited. Sí, sí, me olvidó. Todo bien. Aire a unos 0 millas por hora. Pero el dron no es detectado. No. El dron, ¿qué? No lo detecta. Vamos a intentar. Aquí no va a ver toniota. Jajaja. ¡Gracias! 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 Comenten ahí Dejen un comentario en el video Denle like Compartan Y suscríbanse ¡Gracias! 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 Aquí está el lago Se ve muy agradable Las casas allá arriba El puro centavo El pepino se bajó No, pues vienes muy atrás Te estamos esperando, ya tenemos un ratote ¿Cuánto tienes? Una media hora, despídete de nuestros suscriptores Me voy a chidar la rodada Vémonos a comer las gorditas ¿A quién le tienes que mandar saludos? A Alma y Raúl que siempre comentan nuestros videos Y siempre le dan like Y se suscriben y los comparten Eso es todo Hasta la próxima Hoy terminamos una ruta agradable Con buen clima Suscríbanse, denle like si les gustan los videos Compartan Y hasta la próxima